Después de dos años sin fútbol, la comunidad de Quebrada Onda aquí en Pérez Celedón está lista para arrancar la edición de su Copa 2022. 31 comenzamos con la cuarta edición de la Copa Quebrada Onda 2022. Tenemos seis equipos participantes en donde tenemos muchas ansias de comenzar. Ha sido muy difícil organizar el campeonato, no sé por qué después de la pandemia costó tanto que organizar los equipos, pero por dicho ya tenemos los equipos participantes de la Copa Quebrada Onda 2022. Seis equipos participarán en esta cuarta edición. Tenemos el equipo de la UNCA, lo que es general eña, el equipo de Quebrada Onda, Baydambú, y lo que es por los nuevos ríos, el equipo de Baydambú es Linda Vista de Baydambú, esos son los equipos participantes de la Copa Quebrada Onda. El formato busca colaborar con las comunidades que participan. Bueno, el formato se va a jugar en una, cada jornada se juega en una comunidad. En este caso, cuatro equipos van a jugar en la cancha sede de Quebrada Onda y dos equipos serían por los nuevos ríos y el otro en Baydambú. Por lo cual, la idea es que cada comunidad tenga una jornada para hacer sus ventas y que sea atractivo el campeonato, ¿verdad? Para el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda, estas actividades deportivas son fundamentales para que las comunidades lleven recursos frescos a sus arcas. Es que es lo que mueve cada comunidad. O sea, si usted no tiene un equipo o una comunidad activa, ninguna comunidad va a ejercer sus propios recursos para así mantener lo que tienen y también buscar lo que quieren más en cada comunidad. Entonces, nosotros estamos dando esa apertura a las comunidades para que recarguen recursos y así puedan seguir adelante con sus comunidades. El deporte comunal se activa en nuestro cantón.